Médicos especialistas brindan atención gratuita por medio de la iglesia. Un proyecto social mantiene desde el año pasado la parroquia La Cruz del Calvario de la ciudad de Estelí, donde están médicos con diferentes especialidades atendiendo a personas de escasos recursos. Muchos de esos médicos, como la doctora especialista en atención a niños autista Mayra Galeano, fueron despedidos del Hospital Público de Estelí San Juan de Dios en represalia por haber atendido a protestantes heridos desde abril del 2018 o por mantener una opinión crítica contra el gobierno. Varios pediatras atienden diariamente en el dispensario la sangre de Cristo. Un ginecólogo, un internista, la otorrino, una psicóloga, la dermatóloga, son entre otros los especialistas que donan su tiempo, pero los pacientes pueden dar también una contribución para mantener el local. Creo que por la situación de la pandemia se ha disminuido la afluencia de los pacientes y yo quiero decirle a la población de que esta es una oportunidad de venir aquí al dispensario de la parroquia porque contamos con cuatro pediatras, que eso es muy importante. Ellos vienen a partir del martes hasta el día viernes. En el diario nosotros tenemos pediatras y aparte de pediatras pues también hay otras especialidades. La doctora Galeano sostuvo que también han logrado realizar jornadas de atención en algunas comunidades con apoyo de benefactores. Desde este link les informó Roberto Mora.